a don David que nos grave, fíjese que Brian LeBarón asegura que Peso Pluma es una apología al crimen. ¿Por qué es relevante esto para nosotros? Yo quiero hacerle también la advertencia de que Sin Censura no es un programa del corazón, no es un programa de espectáculos, para nada, pero que el nombre de Peso Pluma fue mencionado en el debate de Coahuila. El candidato de Morena, Armando Guadiana, prometió que si lo eligen y sacan al PRI para elegirlo como gobernador, va a llevar a Peso Pluma a Coahuila. Una vez más, yo no tengo algo en contra de ese artista, me parece que esa canción que lo llevó al estrellato esta de Ella baila sola es muy bonita, es muy interesante, muy llamativa, chistosona, lo que usted quiera. En efecto, tiene canciones que hacen apología al delito, pues como muchos otros personajes que se dedican a los corridos. Yo le quiero decir que a mí me gusta mucho el Commander también, me gustan sus canciones como Yo soy de rancho o El papel cambió, pero cuando el Commander se pone a cantar de cosas del narco, es ahí sí, ya yo digo, ya, ya, ya ahí va, ¿no? Pero me gusta mucho el Commander, por ejemplo, ¿no? Se lo cuento por ahí. Pues igual, ¿no? Este muchacho está siendo el favorito en estos momentos de los jóvenes, tal Peso Pluma, y debido a eso, me parece, fue utilizado con fines políticos. No sé qué opine él, no sé si esté de acuerdo con Armando Guadiana, si verdaderamente ya platicó de esto, oye, si yo gano como gobernador, ¿va a ser a Coahuila a cantar? No sé, ¿no? No sé si fue una promesa al aire. Lo que sí es cierto es que el señor Brian LeBarón hizo una serie de declaraciones respecto a este muchacho, a Peso Pluma, aseguró que es una ventana a la apología del crimen, ahora que se presentó en ese programa de Jimmy Fallon, y le voy a compartir una nota de la cada vez más empanizada revista Proceso. Dice, el activista Brian LeBarón consideró que la presentación del cantante mexicano Peso Pluma en el programa nocturno de Jimmy Fallon es darle ventana a la apología del crimen. El músico Tapatío interpretó en el programa de Tonight Show, de la cadena NBC, la canción Ella Baila Sola, que lanzó con la banda Eslabón Dorado, y que es la más escuchada en Estados Unidos y a escala mundial. Órale, no sabía eso, ¿eh? De acuerdo con los rankings de las plataformas Spotify y Apple Music. Mira lo que son las cosas, qué interesante, ¿eh? Está bueno, es como esta canción de... Despacito. ¿De quién es la canción de Despacito, don David? ¿Cómo se llamó este cuate? Luis Fonsi. No, pero el otro. Luis Fonsi, ¿cómo se llama el otro? ¿Dari Yankee? No, no, no. Este que era... También el preferido de las jovencitas hace algún tiempo. Cantó Despacito con ellos un canadiense. Oh, Justin Bieber. Justin Bieber, sí, sí, sí. Justin Bieber y Luis Fonsi hicieron esta canción de Despacito. Sí, ¿no? Y se convirtieron en fenómeno mundial. Bueno, pues esta canción de Peso Pluma, según la cada vez más empanizada revista Proceso, citando Spotify y Apple Music, se convirtió en la más escuchada en Estados Unidos y a escala mundial, esta de Ella Baila Sola. Consignan ahí en proceso que, oriundo de Zapopan, Hassan Emilio Cabán de Laija es conocido por interpretar corridos tumbados, mezcla de música regional mexicana, con trap, reggaetón y hip hop, y debe buena parte de su éxito a su viralización en TikTok. También ha destacado controversia por las referencias que hace el narcotráfico en sus canciones. Al respecto, el activista Abraham LeBarón, cuya familia fue víctima de una masacre en noviembre de 2019, publicó a Nilo en Twitter sobre lo que considera una señal de alerta por la popularidad que ha alcanzado este tipo de música. Cien mil muertos al año por adicciones en Estados Unidos, cien asesinatos diarios en México, ambos países debatiendo para hacer frente al fentanilo, mientras el programa estelar de Jimmy Fallon presenta a Peso Pluma, intérprete de canciones que celebran a líderes criminales, señala Brian LeBarón. Si bien las canciones no provocan la violencia, sí ayuda a normalizarla. Deben ser señal de alerta de este tipo de música que se encuentra en los primeros lugares mundiales. Habla de una cultura del crimen enraizada en la gente y que es considerada hasta aspiracional. Este es el momento, este es, en este, este es, es este, disculpe usted, momento, nuestro futuro y libertad están comprometidos por la dictadura del miedo. Las poblaciones se vuelven fantasmas, se masacran, mujeres y jóvenes desaparecen y hay quienes componen canciones a las cabezas de este terror por ganancias económicas. No hay esfuerzo pequeño para detener el secuestro de nuestras sociedades, hay tanta cultura para promover entre nuestros pueblos que dar la ventana a la apología del crimen es delito moral. Reflexionemos por lo que atravesamos y sin pretextos no celebremos la violencia. Aquí se la dejo a su consideración. Lo que usted opina aquí es lo más importante y queremos insistir con eso hasta el cansancio. Bueno, ¿qué opina usted? Escríbanos aquí en el chat lo que lo que diga don David, lo que diga este su servidor, lo que diga el señor LeBarón con mucho respeto es lo de menos. Lo que usted opina es lo más importante. Siempre lo que opine pues el pueblo en su conjunto. Este es un tema muy, muy controvertido. Durante muchos años se ha buscado evitar esa apología al delito, especialmente porque pues glorifica, vanagloria al crimen frente a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes a veces pueden enfrentarse a este tipo de influencias de alguna forma negativa. Tampoco los jóvenes son tontos, ¿no? O sea, cuando yo era joven, pues había también canciones que hacían apología al delito, ¿no? Situaciones ahí, no se convierte en criminal por eso. Pues no, ¿no? Una cosa es escuchar la música y otra cosa es quererte lo que se diga ahí. Pero, pero si está la controversia, yo insisto, a mí el narcocorrido en lo personal no me gusta. O sea, hice el comparativo con alguien que es de mi generación, que es el Commander, ¿no? En su momento pues era así como, ay, guau, el Commander, ¿no? Esta canción del papel cambió, qué bonita es, ¿no? La de, sí señor, yo soy de rancho y etcétera. Pero cuando empezaba con estas de que llegó la, llegó la avioneta y llegamos con cargados ya, ¿sabes? No, pues ahí sí, ya. Ya decía, esas, esas no me gustan tanto. No les veo el caso. Y pues aquí tampoco, ¿no? A las canciones que tienen esa apología al delito. Pero insisto, usted es el que decide. ¿Sabe quién es un experto en regional mexicano? Mi compañero y amigo Don David el Grande. A quien le pediría una opinión al respecto. Él, él tenía hace algún tiempo un programa en Telemundo, fíjese. Hablando de, precisamente, de música regional mexicana. Y bueno, Don David, ¿usted qué opina de esta situación en cuanto a nuestro desarrollo como humanidad? ¿Usted cree que verdaderamente tenga algún tipo de influencia entre los jóvenes? Que verdaderamente provoque que uno quiera, pues no sé, ¿no? Convertirse en narco porque así lo plantea a peso pluma. Y mire, perdón, ya iba a platicar a Don David, pero ya llegó el presidente. Vamos a Palacio Nacional. Platicamos de esto de vuelta. Gracias.